Tratamiento de lesiones precancerosas de cuello uterino. Si una mujer con una lesión precancerosa por papiloma virus recibe el tratamiento adecuado a tiempo tiene una alta tasa de curación y supervivencia. El abordaje terapéutico de estas lesiones consiste en Crioterapia se congela el tejido usando una sonda metálica que ha sido enfriada con óxido nitroso o dióxido de carbono que circula dentro de la sonda. Tiene una efectividad que va del 85 a 95% y solo se emplea en el caso de lesiones pequeñas de aproximadamente 20 milímetros o menos y que no se extienden dentro del canal del cuello uterino. Escisión electroquirúrgica por asa consiste en la eliminación del área afectada con un asa caliente como el bisturí y requiere el uso de anestesia local. Tiene una efectividad del 95% para la eliminación de la lesión. Conización en frío con bisturí consiste en eliminar el tejido afectado con forma de cono del cuello uterino, utilizando para ello el bisturí. Aunque ya no es el tratamiento de elección para lesiones precancerosas, todavía puede utilizarse en casos de lesiones que no pueden tratarse de otra forma, o cuando se sospecha de cáncer. Tiene una efectividad del 94%, requiere el uso de anestesia, y tiene como principal complicación el sangrado de la zona, así como el riesgo de estenosis estrechez del canal del cuello uterino. Gracias. 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 Gracias.